Bueno, en Promujer vemos con mucha preocupación el asunto de Amán, nos duele, nos duele muchísimo porque una persona que toma la decisión de cortar con su vida es una persona que muy seguramente ha dado muchas alertas en el tiempo buscando ayuda o sin necesidad de decir que está buscando ayuda, da las alertas y da las señales para determinar que esa persona no está bien y pensar que una persona corta su vida, toma su vida por sus propias manos y decide hacerlo realmente y efectivamente lo logra porque hay personas que no lo logran efectivamente aun cuando toman las medidas para hacerlo, es decir, realizan las acciones para hacerlo pues es un dolor, es una vida menos y suelen ser personas muy jóvenes quienes hacen este tipo de acciones Las cifras hablan solas En el 2017 tuvimos 13 casos de suicidio reportados desde Medicina Legal en el municipio Curiosamente 11 fueron casos en hombres y 2 fueron casos en mujeres lo cual es muy 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 curioso en el sentido de que sí están tomando mal la decisión de suicidarse hombres que mujeres y eso repite en el año 2017, agosto, 18 perdón, agosto tenemos 5 casos reportados por Medicina por el Observatorio de Medicina Legal 3 de los cuales son hombres y 2 son mujeres pero además la estadística mundial está diciendo que cada persona que logra efectivamente suicidarse hay 25 personas pensando en hacerlo entonces como lo vemos desde la fundación con mucho dolor pero además con mucha preocupación con mucha preocupación porque digamos que ese es un tema de abordar con mucha filigrana hay que darle mucho detalle al asunto creemos que sí hay posibilidades de hacer intervención desde varios procesos definitivamente hay que hacer un tema de prevención hay que contarle a los muchachos y a las personas en general que hay unas situaciones que se nos pueden salir de las manos que como humanos tenemos debilidades yo lo reconozco porque en últimas yo en algún momento y creo que todas las personas en algún momento hemos tenido momentos de desesperación y valga la redundancia en los que no sabemos ni qué hacer y en últimas hay personas que deciden tomar su vida y bueno digamos que es una decisión que no se puede juzgar porque nadie sabe lo que está pasando por la cabeza de esa persona nadie sabe cuáles son sus vivencias, sus sentimientos, sus emocionalidades pero sí podemos ayudar y sí podemos ayudar mucho entonces creemos que podemos generar un proceso de prevención en primera instancia contándole a los muchachos que sí hay momentos de frustración y hay que permitir que los niños, niñas y adolescentes vivan momentos de frustración que hay momentos de desesperanza y que se deben manejar porque son momentos que realmente son muy tristes y que pueden llevarlos a que la desolación los conduzca al suicidio hoy en día es muy fácil estar solo porque además aparáticos como este nos hacen sentir que estamos acompañados cuando realmente estamos muy solos o nos abstraen tanto de la realidad que terminamos en una soledad aparente que nos daña muchísimo la situación económica es un factor detonante en temas de tomar la decisión de suicidarse porque tengo deudas, porque me están amenazando y ahí hay que generar procesos de prevención pero también hay que generar procesos desde las autoridades en temas de cómo hacemos para paliar el tema por ejemplo del gota a gota que es un tema que en el municipio se ve pero hay otras situaciones económicas que nos pueden conducir a esto situaciones que creemos que no podemos manejar o simplemente la desesperanza de saber mi vida no tiene ningún sentido o de creer que mi vida no tiene ningún sentido darle sentido a la vida es un tema que debe venir desde la infancia y eso debe venir desde la familia entonces nosotros sí creemos que debe haber un proceso de prevención de socialización efectiva con los niños, niñas y adolescentes a nivel de las instituciones educativas de escuelas de padres debe haber y debe hacerse una intervención efectiva a familias porque lo que creemos es que también el tema de las redes de apoyo que el individuo tiene, que todos tenemos mi red de familia, mi red de amigos mis redes institucionales que me aportan y me soportan mi jefe, mi junta directiva son mis redes de apoyo están muy debilitadas y están muy debilitadas porque las relaciones interpersonales no son tan fuertes y tan sólidas como en algún momento fueron y eso está debilitando ese tejido social de nuestro municipio yo creo que nuestro municipio tiene un tejido social bastante debilitado porque además no tenemos solamente el tema del caso de suicidio tenemos todo el tema de violencias contra las mujeres tenemos todo el tema de violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que las cifras también hablarían por sí solas y eso será objeto de otro momento pero también está pues todo el tema de las violencias entre otros familiares, entre familia, entre pareja, etcétera, etcétera ¡Gracias! ¡Gracias!